Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. En esta ocasión hemos preparado esta deliciosa mermelada de fresa. Es horneable y le servirá para hacer diferentes tipos de postre. Ahora, si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a utilizar un kilo de fresas bien lavadas y picadas, dos tazas de azúcar y un cuarto de taza de jugo de limón. A las fresas le voy a añadir aquí el azúcar, el jugo de limón y lo vamos a mezclar muy bien. La vamos a dejar reposar por unos 5 minutos. Después de 5 minutos, el azúcar se ha disuelto un poco. Ahora, con un machacador de frijoles, las vamos a machacar. Aquí ya los machaqueé un poco, han soltado bastante jugo. Ahora las vamos a llevar a la estufa. Las voy a poner en este caso. Encendemos el fuego a fuego medio y las vamos a dejar que se cocinen por alrededor de 10 minutos. Aquí ya empezó a hervir. Ya pasaron 10 minutos. Le voy a agregar un poco de colorante vegetal. Esto es opcional. Y al gusto. Mezclamos. Y le vamos a subir la temperatura a temperatura alta. Y le vamos a estar moviendo para que no se nos pegue. Aquí tengo 100 gramos de maicena blanca o fécula de maíz. Le voy a añadir poquita agua. La cantidad de agua es mínima. Solamente para que la podamos mezclar bien. Y que no nos quede ningún grumo. Miren, ya que no queda ningún grumo, la llevamos a la estufa. Ahora, le vaciamos la mezcla sin dejar de mover. Y así le vamos a estar mezclando. No debemos de parar de mover ningún minuto para que, hasta que esté lista. Y aquí ya no se va a tardar mucho tiempo. Miren, aquí ya casi está lista. Vean la consistencia que tiene. Ok, aquí ya le vamos a apagar. Y vamos a dejar que enfríe. Ok, aquí ya la mermelada enfrío un poco. Quiero mostrarle la consistencia que tiene. Vean. Ya que está fría completamente, va a estar aún más espesa. Y está deliciosa. Ya la pueden utilizar para comerla con pan tostado, para hacer empanadas, para relleno de empanadas, para galletas, para pies, para lo que ustedes quieran. Como pudieron ver, súper, súper fácil de preparar. Ya la pueden guardar en un frasco bien esterilizado. Y le puede durar varias semanas, siempre y cuando la mantenga en el refrigerador. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.